¡Epa, eh, pae! ¡Eso, son ovarios! Guasarrasa, ¿cómo están? Espero que bastante chido, que estén de rechupete. Hoy nos encontramos una vez más en el estado de Tlaxcala, específicamente en el municipio de Huamancla, este pueblo mágico. Nos encontramos en una aventura más, vamos directito al Huamancla, así es que acompáñenos, venga. Y llegamos al lugar donde los bueyes y los bueyes intercambian cuernos. No es cierto, pero ya estamos en el lugar idóneo para aventarnos esta misión. Es puro carbón, ¿verdad? Sí, venga. Quedó perrón, ¿eh? Sí, venga. Si, venga. Si, venga. Si, venga. Si, venga. Hay que ganarse el lugar Unas con otras Chelas, chelas Ahí si quieren una chela viejo me dicen Amigo ¿Cómo se da inicio a este rollo? ¿Cómo se sabe que ya inició? Al tercer cuete Ya inicia Ya llevan dos ¿Cómo te sientes? Ahí va el güey Ya te cansaste ¿Veo viejo? Si pesa ¿No? Si ¿De dónde vienen? De San Pablo de Montes, de Tlaxcala Ah genial ¿Primera vez en Guamancla? Ah la primera vez ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Chingón Está chida Está chida la experiencia Igual es mi primera vez Igual yo soy de Tlaxcala Y es mi primera vez en una guamanclada Pero la verdad se está disfrutando Ya vine a visitar y ya estoy trabajando ¿Cómo aparecen en sus redes entonces? Como la Suprema de Tlaxcala ¿Eh? Como la Suprema de Tlaxcala La Suprema de Tlaxcala Suaves Ya tornó el cohete Ya tornó el cohete Cuidado eh Ahí viene acá Subete güey Subete Subete Oh Oh No mamwe No, no mames Que choque Que pinche choque Se acaban de dar El otro ya se murió No Quedó tendido No lo grabé Pero ya está tendido Ya se murió Chelas, chelas Para los nervios, una chela para los nervios papá ¡Nos vemos en Cape Fest! ¡Claro que sí! ¡Qué detalle! ¡Qué hermoso detalle! No, así está perfecto Eso está muy, muy, muy Se ve muy exquisito Pero Esta es la recompensa Básicamente de ponerse a chingarle Primero lo que deja Y después lo que apendejación No se grita Salud muchachos ¡Ay, saludo! ¡Esos son ovarios! ¡Es uno o varios! ¡Ay, cabrón! ¡Vean la gallardía! La valentía de esa dama Esa es actitud Esa es actitud Y recuerden, amigos La cerveza de bote en 30 SIG 170 Caguama 70 ¡Chelas, chelas! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Mira un inadaptado allá De la América, de la América ¡Es malísimo allá! ¡No lo voy a la América, güey! ¡Ah! ¡También en el de los malos! ¡Ja, ja, ja! En modo perro rabioso Pero también soy fresqui ¡Ja, ja, ja! Bueno, papi Disfrutando de la guanaclada, ¿sí o no? La verdad es un buen spot Es recomendable Así es que reserven para el próximo año ¡Qué diversión! Primero lo de las alfombras Lo de la noche que nadie duerme Aquí les voy a dejar aquí en una etiqueta El último video Entonces, por favor, visiten Guamanclada Para el próximo año Se la van a pasar de poca madre ¡Chau, no, mamá! ¡Woohoo! ¡Eso, chica! Ahorita viene el güey, ¿no? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Son las 12 12 y cuarto Y el evento Ha finalizado Ha finalizado, señores Guamanclada 2022 Sigan a la banda ¿Cómo se llama la banda? Suprema de Klaxcala Sigan a la banda suprema de Klaxcala ¡Chica la madre! Aquí trabajando Trabajando duro A ver si te parece o no a la niña A ver si te parece o no a la niña ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Acabo muy temprano Me dice la banda Que porque Chocaron los bueyes Se murió lamentablemente uno Que tristeza para el dueño Porque ya lo tienen Ya guardadito Para el rastro Me imagino Pero hasta aquí termina el video de hoy Espero y vayan Les haya gustado el evento Y cualquier cosa Cualquier duda En mis redes sociales Allí abajito se las dejo Cuídense muy mucho Si les gustó el video Suscríbanse Denle like Compártanlo Yo tengo que seguir trabajando Lamentablemente Nací Jodidón Y pues tengo que chingar Aquí andamos Vamos a sacar esto De las pinchonetas de cerveza Y vámonos Échenle papi Nada 20-22 Señores Seguid trabajando ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!